Mira como yo fui para la capechana, la capechana viene cayo, cayo, camarones y pulpo, muy sabroso, muy rico, algo bien, si no te gusta, no paga, y si te gusta, ten que pagar doble, amigo, van a pagar doble, pulo vitamina, pulo power, amigo, arriba de Sinaloa, amigo, de donde eres, de Sinaloa, de Culecán, ahí yo soy, ahí yo soy, a ver si es cierto que eres de Culecán, si, que hay cerca de Culecán, laborato y costa rica, algo bien, algo bien, hijo, cuánto tiempo llevas en Tijuana, yo tengo tres años en Tijuana, me gusta en Tijuana, me encanta Tijuana, y me gusta la mexicana, algo bien, me encanta, eh, la neta, oye, me dicen que ya tienes tres chamacos, no, no, hombre, no es cierto, hija, no, no, que se parecen a ti, me dijeron, no, 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 amigo, no es cierto, no es cierto, yo quiero una, pero todavía no, todavía no, sigues buscando una novia mexicana, sí, a huevo, como no, claro que sí, a huevo, a huevo, claro que sí. ¿Cómo te pueden encontrar en Facebook? ¿Eh? En Facebook, ¿cómo? Mira, el Elyser, Elyser, Elyser Zephiri, Elyser Zephiri, ahí va a encontrarlo. Oye, Elyser Zephiri, ese no es su nombre sinaloense? Sí, es de Zephiri, sí, amigo, claro que sí, es muy común. El nombre de Biblia, de la Biblia, ¿eh? De la Biblia. Elyser, puede buscarlo, va a encontrarme. Oye, ¿y no te tienen trabajando mucho aquí? Sí, ¿eh? ¿No te tienen trabajando mucho aquí? Sí, mucho, mucho. Yo aquí sí, aquí sí. ¿Cuántas horas trabajas? Aquí yo trabajo como 6 a 7 horas. ¿Tienes doble trabajo, verdad? Sí, yo tengo doble trabajo. Yo trabajo aquí, yo entro a las 10, salgo a las 4. Y a las 4, 45, 40, yo trabajo en la fábrica arriba Pacífico. Yo entro a las 5 y salgo a las 2 de la mañana. O sea, ¿trabajas todo el día? Yo trabajo como negro, amigo, ¿eh? Es todo, papá. Es todo, amigo, hermano. Gracias. Como negro, amigo. Sale, amigo. Ese es el ejemplo de un tijuanense, porque él es tijuanense, vino con un flujo migratorio de haitianos hace 3 años. Recibimos entre 7,000 y 11,000 haitianos. Él es un ejemplo de personas que aman esta tierra, que trabajan, que luchan, no andan ni molneando, no rompieron ninguna barda para llegar a México, no hicieron ningún desmán. Se han asimilado a la comunidad baja californiana. Realmente los queremos mucho. Ellos se han ganado el cariño y respeto de Tijuana, de Tecate, Rosarito, y toda la gente de la región. Así trabajan, y así asimilamos a la gente buena, a la gente luchona, como mi amigo haitiano, sinaloense de corazón. Bienvenidos al segundo aniversario de Cochis. Gracias, hermanos.